Ya lo verás, me llaman Cocodrilo Kai, el Cocodrilo Asesino, y con vosotros podría hacerme un buen par de zapatos, ¿sabes? Siempre. Muy buenas a todos, estamos en el Templo de los Cocodrilos en Legend of Kai Anniversary. Aquí Arpiman desde Gungnir Games y bueno, a ver que tal se da el Malvite Templo. Por ahora hay agua y corriente, lo cual no sé que tal va a estar, y bueno, parece que nos vamos a tener que dejar llevar por la corriente y avanzar por los caminos. Mirad algo lo de cienfa. Ya la tengo, no te preocupes. Fine, fine, fine. Vamos a ver si van a ir pidiendo algunos objetos. Esta es la sala. A ver que hay dentro. Depósitos. Objetos y esto, o sea... Gemas de estas de puntos y ya, no me jodas. Y bombas, va en serio, que puta mierda, ¿no? Un poco... Un poco de excepción, tío. Bueno, todavía hay algo por aquí arriba. No, por aquí arriba y en... Ahí vas a locos. Dinero. Una armadura, bueno. No viene mal. Para este sitio no nos va a venir mal la armadura roja, joder. La verdad es que no nos va a venir mal, ¿no? Y con esto hagamos de dar toda una vuelta monguer al sitio, me lo parece a mí. ¿Ves cómo puedo entrar a...? No puedo entrar. No puedo entrar. Vale, pero sí que se puede entrar por la portecita, ¿vale? No puedo entrar. No puedo entrar. No puedo entrar. Vale. Ahí va, mateado. Ahí va, mateado. Ahora se... Verdad, más un poco. afuera 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 coño esto me ha dado alcance ese por ahí y ahí queda uno que que lleva todo el rato gritando en plan pero nunca se ha metido en la pelea afuera esta mola el tio estaba ahí todo el rato gritando pero ni mierda se ha hecho a ver eso es gracioso bueno dinero hay aquí eso esta guay y aquí tenemos una forma de ascender y seguramente de pincharme porque ya sabemos lo torpe que soy ya vale con esto abrimos esto de aquí que tontería esto para que servira ni putidez ah amigo vale pero ha bajado poquísimo osea que igual necesito dos o tres dos o tres de estos para poder completarlo y para que si puedo salir por la puerta normal para que quería yo ir por ahí no lo se no lo se pero vale hay ahí creo que he visto una no no hay escalera ni por ahí podre subir no bueno vamos a esperar el otro lado y después y después y después y después y después volveremos a accionar las las escu... no no tengo que dar toda la puñetera vuelta o igual no sala de interrogatorios joder vale ahí vemos cocos cocos drillers uff joder sala de interrogatorios por no decir sala de que puta mala leche a nuestros colegas que pesado gordo de cocodrilo que hay tío como puedo llegar allí ni puta idea ni puta idea vale vamos a pegarle a los dos a la vez vale Hombre, esto es una salida lo que nos están dando ahora mismo, pero el... ¿Qué haces? No sé qué acaba de hacer mi muñeco, primero me voy a pinchar porque sí, me voy a pinchar porque sí, ya se ha encontrado una llave, vale, de puta madre, básicamente sea por lo que hemos venido, eh, bueno, pero por qué no, pues no sé, y por qué no puedo subir a esa, todo muy raro, tío, no me dejas subir a él, pues entonces, ¿cómo coño salgo de aquí? Vale, y ahora de aquí, aquí, vale, ya está, pero ha sido muy raro, tío. Bueno, seguimos dejándonos llevar por la corriente, me ahogo en el proceso. La puerta cerrada con la llave, de puta madre, por aquí en el suelo también, no sé por qué te ponen eso si... si ya está hasta abierto, pero bueno, pero vale. A ver, tenemos ahí un punto de guardado. Hostia. Ojo con el sitio. No. A ver, va a ser difícil tanto llegar a... al final como salir del sitio, eh. No. O tengo una poción para curarme en caso de... de liarla mucho. Vale, esto por allí. Vale. Vale. Me ha por ahí un camino, lo cual... me da mal rollo. ¿A dónde se supone que lleva esto? Joder. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas con toda la puta mala leche? ¿Dónde vas con toda la puta mala leche? Vale, no me ha tumbado, lo cual es bien. No, hijo de puta. Bueno, lo bueno es que los... los barriles nos repopean, lo cual sería ya el... el desastre... el desastre máximo, pero... ...pero por suerte para nosotros nos repopean. Vale. A ver. A veces los portales hacia el reino de los demonios están escondidos cerca de grandes... maquinarias. A ver, déjame... ...pero que no es esto lo que quiero... ...que está pasando. No era esto lo que quería activar, pero... vale. No me voy a quejer. Mira. La puta es que... Me lo... Cago en la puta. Se ha encontrado en la poca de demonios, cajual. Ha dicho algo de grandes maquinarias. No me voy a quejeros, cajual, 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 ca No, hombre. El cocodrilo ahí en plan... Hostia puta, ¿dónde me acabo de meter, loco? Bueno, no me va a perseguir, lo cual es bien. Aquí vamos a pillar dinero y me voy a curar seguramente. O igual no. Esa moneda de oro. Mi moneda de oro. Mi moneda de oro, tío. Vale, hostia. Buena estatua de gata ahí desapareciendo de golpe. Pues sale. No sé si con dos ya bastará para bajar el flujo del agua. No, hace falta otra más. Sale de bombeo. Vale, es una de... Vale, vale. Ahora lo que tenemos que hacer es cambiar el flujo del agua. No. Cambiar el flujo del agua. Y ahora las puertas que antes estaban abiertas se cierran y las que estaban cerradas se abren. Entonces ahora es cuando tenemos que volver a pasarnos las dos zonas y explorarlas. Es un rico colascado. Es un rico colascado. Vale, vamos de nuevo. Ahora han cambiado... Ahora ha cambiado el flujo del agua. Me tendría que haber... Me tendría que haber... Ahora ha cambiado el flujo del agua. Ahora se abren por... ¿Es hasta por aquí yo entré antes? No estoy seguro. Yo diría que no. Yo diría que no y... Yo diría que no precisamente porque no entré. Vale. No estoy preparada. Necesito una llave para abrir esta puerta. Ya veo que se pillará por aquí ahora seguramente. Correctísimo. Oh Dios, puzle raro. No entiendo yo este puzle, pero bueno. Tiene que haber alguna explicación por algún lado como... Superar este puzle. A ver, este botón devuelve las cajas de su posición original. Tienes que saber si se bloquean entre sí. Pero... Arriba y abajo. ¿Eh? No entiendo. Ah, vale, 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 vale. Vale, amigo. O sea, tengo que... Las cajas de instalación aquí, pero ¿dónde tengo que llegar? Allí. O sea, ¿tengo que empujarlas todas hacia abajo para poder llegar allí? ¿O cómo va el rollo este? No, para llegar allí. Vale, 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 vale. Vale. Bueno, va a estar chunga la cosa. Va a estar chunga la cosa. A ver, estas dos... No las vamos a tocar, o sí. Puedo llegar de una a otra, ¿vale? Vale, entonces ahora la idea es coger pac-pac, poner una aquí. Bueno, ya la se ha acercado mucho, creo. Bueno, siempre hay que comprobar que pueda llegar de un salto. Sí, podemos llegar. Y ahora la otra hay que ponerla un poco más arriba. No. O bueno, sí. Aunque creo que decía algo de que las cajas pegadas entre sí, igual si nos... Si las acercamos se quedan pegadas o alguna mierda de estas, así que vamos a ir con más cuidado. Pac, pac. Patada ninja, patada ninja. A ver, esta distancia es suficiente. Sí. Esto va a ir... Va a ser peligroso, pero bueno. Sin el peligro, ¿qué coño seríamos? Nada. Animales. Vale. Y con esto aquí pillaremos la llave, seguramente. Correctísimo. Y aquí que hay, una rana más presa. ¡Bien! Gracias, hermano. Por fin a salvo, jefe. Jefe, bueno. Me cogieron hace ya unos días. Me sé de memoria a esta sala. ¿Querrás echar un vistazo, verdad? Me sé de memoria a esta sala, pero hijo de... A ver, tampoco hay mucho que memorizar aquí, ranita. Ahora toca volver. Vale, bajamos. Esto ha sido fácil. Ahora volvemos. Volvemos abajo. Amigo, y por eso está esto aquí. Supongo... A ver, ¿por aquí puedo salir? ¿Por la corriente? No lo sé. No. Entonces la típica salida... Aquí sí que nos sirve. A ver, la corriente va por aquí. Guardamos. Ya que estamos aquí. Y volvemos a... Seguir el flujo del río para... Llegar a la puerta... A la puerta... ¡No, no, 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 no! Me cago en tu madre. Me cago en tu madre. Vale, ahora sí. A ver, ¿qué es ese estanque delirio acuático? Eso es para salir. Vale, eso es para salir. Ya que no parece chungo, ¿no? O sea, parece que tengo tiempo. Que sí, que sí, pero... ¡Uy, bueno! ¡Ese brrrr! Vale, ya no hace falta que hagamos nada más. Pero lo curioso es que nos queda todavía el otro... El otro camino. O sea, hemos explorado esto, pero la otra... La derecha con... Con este nuevo flujo de río no la hemos explorado y no sé qué habrá. Y algo tiene que haber. Supongo, vamos. A ver, esto está cerrado. Cerrado. Igual... Mira, aquí hay algo. Aquí hay algo. Corazones ricos. Ahí hay una sala. No sé qué habrá dentro. Qué tesoro habrá, pero algo hay. Así que vamos a explorarlo. Por aquí se sale. Baño de vapor y barro. Mmm, qué rico. No, la mierda esta que te pone del revés. Que te pone la piel del revés. Había otra rana. O sea, así que... Obligatorio venir, en teoría. No es obligatorio, pero si quieres... Salvarlo todo, así que lo es. ¡Gracias, hermano! Es una hembra. Tienes ya un plan para abrir las puertas. Es una hembra. Seguro que tiene que ver esa enorme máquina. Es una hembra. Es una hembra. Hombre, realmente tampoco es la chunguedad de la vida el sitio este. No sé. Tampoco es que haya sido ahí... ¡Guau! ¡Dios! ¡Qué chungo! No. Vale, pues templo... Templo completado. Joder, ha estado guapo. No recuerdo si en lo... En lo de las tortugas... Pillamos una de esto de rana. O sea, para ir a la ciudad donde tenemos que ir ahora. No lo recuerdo. Pero bueno, eso lo vamos a ver pronto. A ver, según todo, aparte de la monota, la cabeza de rana. Si tenemos las dos partes, ahora... En cuanto lleguemos a la cabeza de la rana, podremos abrirle. Si no, pues creo que tocará ir al fuerte de las... Tortugas. Creo. Pero vamos, al fuerte de las tortugas fui. Y creo que pillé... ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? Al fuerte de las tortugas... Creo que fui que los probé del todo, pero... Era pequeñito, tampoco es que fuera un locurón de sitio. O sea, ahora lo veremos. Y además, al fuerte de las tortugas era en la otra zona, así que... Me puedo rayar mil con esto. A ver, vamos a ver. No. En cuanto a la ciudad necesito las dos partes... Dicen que su link está... Necesito la... Vale, creo que... Buscar, vale. Hostia. No tengo las dos. Pues entonces igual en la ciudad de... En el fuerte este de las ranas me... Me dejé algo. Es muy posible. Lo cual es una putada muy gorda, pero... Que acabo de pasar. No lo sé. Vale, estoy muy ciego. Estoy muy ciego. Por aquí está el puto fuerte de las tortugas. Y no la había visto, tío. Pero... ¿Qué me pasa en la puta cabeza? ¡Eh! A ello, colegas. A ello, colegas. Trongos. Chacha, yagú. Chacha, yagú. Bueno, 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 bueno. Vale, esto no me sirve de absolutamente nada, pero... ¡Ah, loco! Estoy un poquito más de vida. Un poquito más de vida igual. ¿Y por qué me ha podido seguir pegando el bicho este? Porque le da la gana al juego. Porque le ha dado toda la puta gana al juego. En esencia, sí. ¿Y quién queda? No me jodas, tío. Sí te jodo. Pues de aquí no salgo vivo. Con la vida que tengo. Con la vida que tengo, ni borracho. Debería huir y volver al... Bueno, puedo pillar los... A ver si aquí hay algo que valga la pena. Bueno, un corazón. No viene mal. Los corazones... Mar, mar, mar. Uno fuera. No, ya, la voy a defender. Me había dado a defender. Me había dado a defender. Joder. Ha estado interesante la peleita. Es muy gratis los cocodrilos que han salido ahí de golpe, pero... Pero bueno. Nadie va a decir nada respecto a eso. Oye, ¿qué es lo que me ha dado a ver? ¡Bien! ¡Bien! Creí que moriría de hambre... Hoy vio la voz. A ver, creo haber visto mi brillante armadura por aquí... Pero no recuerdo dónde... Me largo. Mi brillante armadura, o sea, una rana con armadura, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Bueno, espero que dentro de fuerte haya un punto de guardado porque si no estoy un poquito jodido. ¡Un poco! Vamos, mi brillante idea es decir, venga, voy a jugar el juego en difícil. Claro que sí. Claro. Vale, me cierran... Me cierran... ...de pestillos gastan aquí que se cierran solos. Más vale que eche un vistazo. No. No, je, tío. No salgo de aquí vivo. Vale, chicos, ¿tenéis una llave para la puerta de ahí por casualidad? No salgo de aquí vivo ni guarda. ¿Dónde, colega, quién eres? ¡Eco, colega, qué raro! ¿Sale el cerrajero? Vengo a reparar la puerta. Necesito la llave de esa puerta, tío. ¿Dónde crees que tienes gracia? ¡Guau, guau, tío! ¿Vas a convertirte en sopa de gato menino? ¿Por qué hablamos así? ¡No lo sé! Vale, me he curado. No sé por qué. No sé por qué, pero me he curado. No sé por qué, pero me he curado. ¡Magia! ¡Magic! Pero bueno, yo no me voy a quejar, eso está clarísimo. A mí no me vais a ver quejarme de haberme curado así a lo random. Vale, tenemos luz ahora. Vale, en teoría todo esto estaría lleno de tortugas. De solo tortugas. Las tortugas no son muy chungas. ¿Qué acabo de hacer? No sé. Ha sido ese mareo ahí, ese bahío que la ha pegado a... Vale. Yo sí que sí. Pues sí. Vale. Por aquí no podemos ir. Lo que yo necesito ahora mismo es un punto de... De guardado. Y dale con el bahío otra vez. ¿Por qué le dan esos bahíos, colega? ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¿Dónde acabo de caer? Igual la acabo de liar un poco con esto. Vale, hay una armadura. Y como entro ahí. Tiene que haber una forma de entrar. O al menos hay una forma de salir de aquí. Vale, qué susto me acabo de dar en plan ya hasta me he quedado pillado ahí. Ah, vale, vale. La forma de salir es una escalera normal y corriente. Tiene sentido. Cocina. ¡Hostia! Pues sale un puntito... Bueno, más de uno igual. Igual más de uno. Y punto de guardado. Vale, perfecto. Vale, al menos aquí tenemos un punto de guardado bien rico. Nada, me haré una pelea... Oí vos. ¡Yi-ha! Como a Boomba. Boomba no, Boomba. Las tortugas son fáciles de matar. Vale, por aquí no hay subida. Es muy raro el... ¿Qué coño es esto? Pure Power. Vamos a ver qué hay aquí. Sala de armaduras. Tengo acá para zonas de tortuga, obviamente. He pensado, es que... En la sala de armaduras te ibas a encontrar una armadura para un gato. No. No las estoy rompiendo porque... Porque no, porque igual luego me vienen bien para recuperar vida y cosas así. Tenemos un contrincante. Bueno, ¿qué me va a hacer? Que rata, hay una rata aquí. ¿Por qué son todas estatuas de gato? ¡Ya! 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 Me dejan ustedes se... Me dejan, por favor... Vale. Vale. Con la espada que tenemos ahora mismo la reventamos de dos golpes cuando les quitamos el caparazón. ¡Ya! ¡Ya! A ver, cuidado Que la liamos ¿Veis lo dicho? Dos hostias iban al Iban al suelo, las tortuguitas Mirad como Un muro de wrestling Este es el gimnasio tortuguit Que deprimente, tío Muy putamente deprimente Yo venía a romper esto Y me hago lo que me encuentro Pues genial ¿Dónde está? Aquí Pues genial Y con esto activamos el ascensor Que sirve para Para esto Me has pillado otro objeto Ahora se iría En teoría deberíamos ir por aquí Me da respeto, tío Pero bueno, ya que estoy Vamos a la aventura Vaya peste Este olor es inaguantable Vaya Un alborotón Alborotón ¿Por qué habla esto de ese sí, tío? Como Repelente Vamos a aplastar Esta guantado Esta guantada Esta guantada La vamos a aplastarla Cortarse un poco, tío Dinero, dinero 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 A ver, ¿tú qué eres? Creo que era Esa era una poción de fuerza O algo por el estilo Y entonces tú eres Otra vida Entonces esto ¿Para qué coño me ha servido? Para nada Puede ser Puede ser que para nada Y la llama esta ¿Para qué? Para nada también Puede ser Para ver un poquito más Qué bien Qué puta mierda Digo, qué bien Vamos a guardar aquí Guardamos aquí Lo dejamos Y continuaremos en el siguiente vídeo Aquí en el fuerte de las tortugas Nada más Un like si os ha gustado Un dislike si no Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós, adiós De la ciudad Nuevas órdenes del jefe Abandonad las armas Y entregarme la mitad De vuestras provisiones Esto raro huele Echa muskina Eh, cerebro de chedars ¿Eh?